Si fallo el primero, fallo el segundo No estoy seguro de que falle el tercero Es normal que falle, pero cuando doy caen muchos Penetra lentamente destrozándote los huesos Black Angel, yeah, ain't nobody can fuck with us Muchos estilos de defensa, nigga we gon' make you lost Estás fuera de control, we, who die, you got jokes Aprende en pedacos to be the boss Muchos quieren aprender y solo escriben fantasías Soy un dip, tengo glimps, que si soy el mecías Esto suena sin duda, que te dan por el culo Puede ser el number one, pero el que todos dan por el culo That's true, this danger, watch your back, nigga El hip hop y la calle, no sé si lo entiendes Juego de dos, no busques terceros en esto Si es lo que prefieres, te fallo a ti al resto Against the light, this is my paradise That lyrica regga diestra, put in your mind We gotta set it, don't ever try to cross our line Efecto marihuana, nigga you gon' die Against the light, this is my paradise That lyrica regga diestra, put in your mind We gotta set it, don't ever try to cross our line Efecto marihuana, nigga you gon' die His, 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 daquila Otro nuevo discurso, MC se ponen en fila Aprendan del maestro, de la vieja escuela Rap y el alcohol, como el mariachi y el tequila Me llaman bocafas, porque mi lengua fila Las pijas de guinea por el culo no se depilan Cuando se montan pajas, corren mantequilla Papilla, esto extorsiona, así es como funciona Un gran problema, fácil no se soluciona VA, solo ataca a todo extraño en su zona Te mata lentamente, haciéndote bromas Nadie es intocable, que nada te engañe Aunque bebas diamantes y con oro te bañes Siempre vengo lentamente, tiro el anzuelo Cuando te atrapo, hey, te arrastro por el suelo Against the light, this is my paradise La lírica rega, diestra, put in your mind We gotta set it, don't ever try to cross our line Efecto marihuana, nigga you gon' die Against the light, this is my paradise La lírica rega, diestra, put in your mind We gotta set it, don't ever try to cross our line Efecto marihuana, nigga you gon' die Black angel, ha, gangsters, nunca molestes Manejamos a otros MC's, como juguetes D-O-W-G, en el mag, yo soy el jefe Mis rimas pegan golpes que hacen que nunca regreses Vida de bling, coches grandes, tonterías Si no es legal, no nos sirve tu fortuna This is gangsta, like, this is gangsta Hey, la lírica rega, it's my little paradise Donde formo MC's, que vienen a por ti Con una fuerza mayor, que desprende da boss MC We gotta set it, and we gotta M.I.C Algún problema con nosotros, y te vas a rep and chill Dejar hablar del rap, a los que saben del rap Pueden copiar, pero jamás podrán crear Black angel se hace grenzo Trae a nueva Hanzo, and D-O-Double What? D-O-Double, Jason? And mismo, against the light, this is my paradise La lírica rega, diestra, put in your mind We gotta set it, don't ever try to cross our line Efecto marihuana, nigga you gon' die Against the light, this is my paradise La lírica rega, diestra, put in your mind We gotta set it, don't ever try to cross our line Efecto marihuana, nigga you gon' die Against the light, this is my paradise La lírica rega, diestra, put in your mind We gotta set it, don't ever try to cross our line Efecto marihuana, nigga you gon' die Against the light, this is my paradise La lírica rega, diestra, put in your mind We gotta set it, don't ever try to cross our line Efecto marihuana, nigga you gon' die Hey now, ya know where this is Hey, nigga you gon' die Chained up motherfuckin' boy Hey, that lyric got wrecked It's my little power and baddies Suena CBA, en Black Anger Hey now, we gotta set it Motherfuckers, otra de las muestras Cuidado, se dan las bocas, ventan moscas Big Boop, can you hear me? Hey Hey, that lyric got wrecked Hey, you're welcome Hey, hi, yo, you're welcome Hey, you're welcome Hey, you're welcome Gracias por ver el video.